Música Me grita de mis santos, de lindos ojos, vámonos pa' mi llanura Decidente de una vez, ay mi amorcito, y súbete a mi montura Que nos jugamos paso a paso bajo la luz de la luna Tú en la silla, yo en el arca, abrazando tu cintura Acudijarte del frío, brindándote mi ternura Y cantándote al oído, para elogiar tu hermosura Al paso de mi caballo, de mi castaño, irás cómoda y segura Te susurraré, te quiero, puro y sincero, como el llano y tu santura La brisa te hará caricias en tu bella encejadura Y las estrellas del cielo adornarán tu figura Mis melodías habaneras alegrarán la aventura Y pa' defender te llevo a mi cuchillo cachadura Vámonos que se hace tarde Y tus padres pueden escuchar la bulla No tengas miedo mi amor Que nos protege el señor de las alturas Y es que un amor como el nuestro, sincero y sin tachadura Merece que el Dios Supremo lo resguarde en tu espultura Yo te daré libremente un amor sin altaduras Ninguno como te quiero, como me quieres ninguna Arcos Ocarcina Este sodomo va dedicado a las mujeres bellas de Colombia y Venezuela ¡Gracias! 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 Cuando lleguemos al rancho Mi lindo encanto tendrás toda una fortuna En paisajes sabaneros En acero Ves que así como la fortuna Una chinaja en el patio Un cobon y una totoma Un perro de compañero El corral y la laguna Una buena campechana De una novilla de bruna Y un bocalón donde peguen todas las amarguras Pa' que te puedas bañar Un borichal de agua cristalina y pura Y no conforme con eso Voy a obsequiarte Unas dos francas de bruna Pa' que salgas en las tardes a contemplar la dejura Disfrutando del aroma que a la sabana perfuma Te deleitarán las aves con sus melodías agudas Regalándote un concierto físico de mi llanura Por comida no hay problema Tengo un volumen con muy buena agricultura Las vacas no dan el queso Y un balde lleno de leche fresca y espuma Orgullosos estaremos al mirar nuestras criaturas Inocente juganteando con gritos y travesuras No tengo para ofrecerte margenciano y tu escultura Y un corazón sabanero Que cuando te veo sea fúlgura